Hace 23 años un tsunami destrozó a Venezuela. Hugo Chávez llegó a la presidencia. Los ciudadanos aquel 6 de diciembre de 1998 apostaron en las urnas por un cambio que pusiera coto a la corrupción, que atendiera las justas peticiones de los trabajadores y adelantara mejoras en los servicios públicos cada vez más deteriorados. Los venezolanos votamos con esperanza, sin saber que lo hacíamos por el comunismo. Chávez mintió al afirmar que no era socialista ni comunista. No queremos socialismo ni comunismo, no, no lo queremos. Siendo candidato afirmó que entregaría el poder luego de concluido el periodo presidencial o antes. Si por ejemplo yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometa un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Pero una vez en la presidencia, Chávez instaló una asamblea constituyente. No hay otro camino que el camino de la asamblea constituyente, una nueva constitución. La asamblea constituyente introdujo el castrocomunismo. ¿Este edificio de aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales y propiedad privada. Es propiese, señor alcalde. Y se perpetuó en el poder hasta que murió. Vamos para el 2021, compadre. Las consecuencias, hambre, miseria, destrucción y el exilio de más de 6 millones de venezolanos. Acabó con el turismo y la inflación se disparó. El 6 de junio próximo, los peruanos se enfrentarán a una situación parecida a la que los venezolanos enfrentamos en el 98. Sobre todo porque la pandemia les ha pegado muy duro y muchos quieren elegir a quien les ofrece un cambio sin darse cuenta que están votando por el comunismo. Pedro Castillo les miente y les dice que él no es comunista. ¡Que es mentira que tenemos un pensamiento chavista y comunista! Sin embargo, hay que escuchar atentamente lo que dice Vladimir Serrón, jefe del partido Perú Libre, cuyo candidato es Pedro Castillo. Perú Libre es un partido de izquierda socialista, marxista, leninista, mariateguista. Perú Libre es internacionalista, es decir, defiende los procesos revolucionarios del mundo, especialmente en Latinoamérica, los procesos en Cuba, Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Bolivia. El jefe de Perú Libre dice que impulsarán una asamblea constituyente como la de Chávez. Perú Libre plantea el cambio total de la constitución política del Perú mediante asamblea constituyente. Para que no les quede dudas, el diputado de Perú Libre, Guillermo Bermejo, dice que si llegan al poder, no lo van a dejar nunca. Somos socialistas, ¿no? Y nuestro camino a la nueva constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudezas democráticas, nos tendrían que quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú. Y como lo hacen siempre los comunistas, ya Pedro Castillo anunció que va a confiscar los ahorros del pueblo peruano. No más a FPC y el Perú que explotan a los trabajadores. Escuchar a los dirigentes de Perú Libre es volver a oír lo que dijo y aún repite el chavismo en Venezuela. Hermanos peruanos, en democracia se puede cambiar a los mandatarios que no cumplen. De las dictaduras comunistas, una vez que éstas toman el poder, no se puede salir sino con violencia y muerte. Peruanos, no cometan el mismo error en el que incurrimos los venezolanos hace 23 años. No voten por el comunismo. Tampoco voten en blanco. Voten por la democracia.